Vibrar con las estrellas del firmamento que sentirse marino, viajero del amor se tejen los recuerdos en los silencios y la nostalgia pierde su voz Vibrar con las estrellas del firmamento que sentirse marino, viajero del amor se tejen los recuerdos en los silencios y la nostalgia pierde su voz para que buscar la oscuridad si el hombre añora su despertar alcánzame tu luz que quiero adivinar si el mundo es en verdad una ilusión pueril más brillará sin fin junto a la inmensidad si asciende junto a ti toda la humanidad y surgirán los besos día tras día para brindar en nombre del amor alcánzame tu luz que quiero adivinar si el mundo es en verdad una ilusión pueril más brillará sin fin junto a la inmensidad si asciende junto a ti toda la humanidad y surgirán los besos día tras día para brindar en nombre del amor vibrar con las estrellas del firmamento de sentirse marino viajero del amor se tejen los recuerdos en los silencios y la nostalgia pierde su voz